Poquita de luna Me diste una estrella, te di mi silencio Buscando primavera hacia lejos solo el invierno No fui de la tierra, tampoco del cielo El día que te fuiste dejando el sol en mi pecho Yo nunca te olvido, por siempre te quiero Pensar de tan cerquita se me fue el alma tan lejos Llegando a tu rancho, yo siempre me acuerdo Para que un recadillo perfumando mi bañero Detrás de las dunas, refugio y estero Lloré tu amor perdido como el que acuimos de adentro No fui de la tierra, tampoco del cielo El día que te fuiste dejando el sol en mi pecho Yo nunca te olvido, por siempre te quiero Pensar de tan cerquita se me fue el alma tan lejos Llegro viejo papá Llegro viejo papá El pasado tiene mi chacarera Espíritus que resumen la voz de mi tierra